Visitando la Galería de San Agustín. ¿Qué más mis queridos amigos de Huila en la Ruta? Les cuento que una de las galerías más espectaculares de Huila es la de San Agustín. Les aseguro que van a encontrar de todo, de todo, de todo lo que usted esté buscando. Y bueno, era hora de desayunar y nos íbamos a buscar nuestro desayuno. ¿Cuántos caldos? ¿Cuántos caldos? ¿Cuántos caldos necesitamos? ¿Cuántos caldos? 43 calditos. 43 caldos. Pajarilla, pescado, melvencia, galina, mondongo y mate. Uy, de todo. Bueno, vecino, vecino. ¿Esto qué es? Salsa parrilla. Bueno, pero dígame, ¿para qué sirve la salsa parrilla? A eso le toca por internet que lo busquen. Nos dio la respuesta correcta. Bueno, vamos a tomar... El jugo de caña. El jugo de caña. No es guarapo. No es guarapo. Es chichita, es chichita. Es chichita. Salud. Ella está cogiendo ánimos. ¿Para qué sirve la quino, vecino? Para hacer alimentos. Con muchos alimentos. Es que vas por internet. De verdad que hoy nos están cogiendo de parche los de San Agustín. A lo bien, no voy a quejar. Cuenta la historia que las mujeres en tiempos atrás usaban esta escoba para volar. Entonces, tenemos una para doña Dali y tenemos una para Mónica. Entonces, ¿para qué sirve? Para borrar, no van a volar. ¿No van para volar? Yo veo esa risa muy misteriosa. Esta fue nuestra ruta por la Galería San Agustín. Después de que nos cogieron de parche, disfrutamos del guarapo. Bueno, todo esto. Chao, chao. Chao.